¡Hey, wassup! Yo soy Krik y un click al leak. Hoy veremos el modo de cómo conseguir dos artefactos daédricos en nivel 1 y un poco de spoiler. También voy a decir un pequeño secreto que tiene cada uno de estos artefactos. Para empezar, tenemos que encontrar a Sinding, pero no habrá mucha dificultad de encontrarlo, ya que es un prisionero nórdico que se encuentra en la cárcel de Falkrit. ¿Un monstruo? Una niña ha muerto por mi culpa. Créeme, no fue nada que pretendiera hacer. Yo perdí el control. Intenté explicarlo, pero nadie me cree. Todo se debe a este maldito anillo. Este es el anillo de Hirshin. Me dijeron que me permitiría controlar mis transformaciones. Quizá antes lo hacía, pero ya nunca lo sabré. A Hirshin no le gustó que lo cogiese y arrojó sobre él una maldición. Me lo puse y empecé a transformarme. Nunca podía intuir cuándo sucedía en los peores momentos. Como con la pequeña. Supongo que no tiene sentido guardar el secreto si voy a morir aquí dentro, de todas formas. Seguro que has oído hablar de los hombres que se convierten en bestias bajo el flujo de las lunas. Yo soy uno de ellos. Un hombre lobo. Es mi secreto. Y mi vergüenza. Por eso quería el anillo. Se decía que daba el control a los hombres, como yo. Ahora puedo parecerte un hombre, pero... Todavía siento el animal que llevo dentro más fuerte que nunca. He estado buscando el modo de apaciguar a Hirshin. Hay una bestia en estas tierras. Enorme. Majestuosa. Se dice que Hirshin entrará en comunión con cualquiera que acabe con ella. Seguí su pista por estos bosques y entonces tuve mi... Accidente con la niña. Quiero suplicar su clemencia. Devolverle el anillo. Pero mientras siga atrapado aquí, la bestia campará a sus anchas. Vaya, ¿lo harías por mí? Toma, aquí lo tienes. No quiero volver a ver este condenado anillo. Busca a la bestia que merodea por estos bosques. Elimínala y... Bueno, el señor de la caza debería sonreírte. Te deseo suerte, pero debería marcharme de aquí mientras conserve el pellejo. Si nuestros caminos vuelven a cruzarse, recordaré tu bondad. Hasta la vista. Tras hablar con él, empezamos la misión Emboscada Nocturna. Primero, deberemos de buscar a un ciervo especial, matarlo y hablar con su fantasma. Y tras ello, tendremos que ir a la gruta del hombre hinchado a por Sinding, el cual estará en esa cueva. Y aquí, en este mismo momento, tendremos que hacer todo siguiendo un orden para conseguir esos dos artefactos daédricos al mismo tiempo. Vamos a elegir la opción de dejar vivir a Sinding, donde tendremos que matar a todos los cazadores. Y yo me lo tendría merecido, ¿no? No puedo detenerte si eso es lo que quieres hacer. Hirshin es demasiado poderoso. Si me perdonas la vida, puedo ser un poderoso aliado. Y prometería no volver al mundo civilizado. Ahora sé que no puedo vivir entre la gente. Gracias a los dioses. Ahora encarguémonos de estos otros cazadores. Cacemos juntos. Gracias. Nada más matamos a los cazadores, nos vamos a esperar a Sinding para hablar. De este modo, finalizamos la misión y nos da un anillo como recompensa. Tenemos que girarnos a la izquierda y en un cadáver que está justamente al lado, dejar ese mismo anillo. Y amigos, ahora tenemos que matarlo. Sí, aunque muchos lo dejan en vida y yo también, pero si no hacemos esto, no podemos conseguir el segundo artefacto. Al matarlo, tenemos que salir de la cueva y nada más salimos, veremos otra vez a la fantasma del ciervo, donde le decimos que hemos matado a Sinding. Te saludo de nuevo, cazador. No es un fallo, mi sirviente. Al abatir a mis demás cazadores, has dado la vuelta a la cacería. Y no eran presas fáciles. Continúas divirtiéndome e impresionándome. Sigue con mis bendiciones. Listo, si abrimos el inventario, podremos observar que obtuvimos el verdadero anillo de Ircín. Y ahora, tenemos que entrar otra vez dentro de la cueva. Y tras revisar el cuerpo del hombre lobo, veremos en este caso el fantasma de Ircín. Lo has hecho bien, Adaline. Y por ello gozas de mi favor. Esa piel te servirá bien. Mírala más de cerca. Mi gloria te protegerá de todos los males de este mundo. Buena caza. Y aquí se termina la segunda parte de esta misión secreta, que esta vez nos da la piel del Salvador. Que aparte de tener una armadura visualmente única, incrementa la resistencia a la magia en un 15%. Y la resistencia al veneno en un 50%. Ahora bien, vamos a las curiosidades de cada uno de estos artefactos daédricos. Primero sobre la piel del Salvador, que tiene el efecto de la resistencia a la magia en un 15%. Y si activamos la piedra del noble, donde nos concede un 25% de la resistencia al daño mágico y 50 puntos de defensa, ya obtenemos un 40% de resistencia. Pero eso no es todo. Si pasamos la emisión, el libro del buen amor, en la cual deberemos propagar el amor de Mara por todo Skyrim, el cual tiene como recompensa un efecto activo que proporciona una mejora de 15 puntos de resistencia a la magia. Y para el final, tendremos que subir la alteración al nivel 70, donde obtendremos la habilidad de la resistencia mágica, con la cual vamos a bloquear un 30% de daño de los efectos de un hechizo. Así mismo, con el 15% de la armadura, 25% de la piedra, 15% del efecto y el 30% con la alteración, obtenemos el 85% de la resistencia a la magia. Con esto, sois casi inmunes a la magia. Pero, si consigues el escudo de la soledad, que nos incrementa la resistencia a la magia un 30% y el bloqueo en un 35%, obtendremos el 100% de la resistencia a la magia y un bonito escudo que se verá genial con el conjunto de la armadura. Bueno, en realidad, obtendremos el 120%, así que podéis ver que no os interesa. Por ejemplo, en vez de la piedra del noble, utilizar otra piedra, en el caso de que te guste jugar con el escudo. Ahora, vamos al anillo de Irzin, que nos permite transformarnos una vez más al día en un hombre lobo, pero si nos lo quitamos y volvemos a equipar, podremos transformarnos otra vez, y así indefinidamente. Solo tenemos que quitarnos y equiparnos con el anillo una vez tras otra, y así tendremos la transformación infinita. Y esto es todo, dale a like y suscríbete al canal si te ha gustado este vídeo, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!